Estamos ya con nuestra segunda entrevista de esta mañana. Ella es Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Buenos días. Para ti y para quienes nos escuchan. Muy bien. Bueno, yo me acuerdo cuando nace Educación 2020, se produce un remesón bien interesante en materias que tenían que ver con la viabilidad de los currículum, la situación que tenía que ver con las distintas condiciones en que estaban determinados colegios en las capitales de provincia versus en las zonas rurales. En fin, toda una disquisición que tenía que ver con el manejo, básicamente, de la situación escolar. No estoy tan seguro, y te quiero preguntar, Alejandra, si es que venía con Educación 2020 también una mirada, por ejemplo, a la situación, llamémosla así, psicológica, de salud mental, o eso fue adquiriéndose en el camino respecto de los colegios. Sí, mira, te diría yo, Mario, que... O sea, Mario, fíjate, Fernando, y además estuviste de santo ayer, así que feliz santo, Fernando, aprovechamos. Muchas gracias, sí, porque Mario no está de santo. No, sí. Es que estaba pensando cuando esto partió, en el fondo, por eso me surgió la visión, en el fondo, la mirada de Mario, ¿no? Cuando 2020 partió tenía un énfasis muy fuerte, te diría yo, que conservamos, por cierto, ¿no? En el tema de las deudas que tenemos como país respecto a aprendizaje, en elementos más estructurales, como más... En habilidades que son, de alguna manera, como fundamentales, más desde la perspectiva de lectoescritura, pensamiento matemático, en esa línea, ¿no? De hecho, había... Yo me acuerdo siempre un ejemplo que se usaba respecto a la cantidad de adultos que no entienden lo que leen, que era cerca del 80%, ¿no? Exactamente. Se ha ido como complejizando esa mirada con el tiempo y lo que nosotros vemos ahora y es algo que yo creo que hemos conversado, de hecho, Fernando, en algún momento, que es que hay una, de alguna manera, una experiencia educativa que está siendo bastante complicada o, en el fondo, negativa para muchos y muchas jóvenes. De hecho, me acuerdo que en algún momento conversamos el dato de que, en cuarto básico, el 49% de los niños y niñas, que son niños y niñas de 10 años, para que las personas que nos están escuchando se puedan imaginar, ¿no? Creen que hay cosas que ellos de frente no pueden aprender, no son capaces de aprender. Otro dato que nosotros hemos puesto bastante encima de la, como en la conversación, y que creo que es bien... como que nos interpela muy fuerte, es que en octavo básico, y esto es según datos de la Agencia de Calidad de la Educación, en un estudio que se hizo de Educación Ciudadana en el 2018, en octavo básico tenemos que uno de cada tres niños cree que la violencia es un medio legítimo para resolver los problemas. Entonces, tenemos una serie de otros datos que, claro, a la mirada inicial de Educación 2020, que yo te diría que era más orientada a lenguaje, matemática, este tipo como de habilidades fundamentales para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, se han ido incorporando otras habilidades y otros indicadores de la complejidad de un fenómeno que va mucho más allá del lenguaje matemático, lamentablemente, ¿no? Y que requiere ser abordado de una forma mucho más compleja, ¿no? El tema de la salud mental. Chile tiene indicadores súper fuertes y súper desafiantes en términos de muy duros, ¿no? De salud mental, el tema de los aprendizajes socioemocionales, etc. Todo esto nos hace tener un escenario que, de alguna manera, como que cuestiona no tan solo como los aprendizajes en términos más clásicos, ¿no? Sino que cuestiona cómo está organizada la escuela y cómo está organizada la experiencia formativa y qué está generando eso en términos de qué es lo que están aprendiendo nuestros niños y niñas, niños, niñas y jóvenes en la escuela, ¿no? Entendiendo también que lo que se aprende tiene muchas veces más que ver que con el discurso, tiene que ver con la experiencia, como con... Bueno, los seres humanos somos personas que aprendemos mucho más por el modelaje y por lo que nos toca vivir que por aquello que nos dicen, ¿no? Y en la escuela muchas veces lo que se aprende desde esa perspectiva es bien duro, ¿no? Ahora, ahí hay un punto, Alejandra Arratia, estamos conversando con la directora ejecutiva de Educación 2020, hay un punto que es interesante y que me gustaría conocer tu opinión al respecto, porque este cambio, este giro, o si tú quieres, que no es un problema solamente chileno, digamos, bueno, lo estamos viendo en montones de partes, digamos, acá va a haber un tiroteo feroz en Texas una vez más, pero el tema del método para hacer ver tu posición o tus situaciones... ¿Para hacer ver qué cosas, Fernando, perdona? Para hacer ver tus sentimientos, tu posición, etc. El medio utilizado... Tú puedes hacer desde... Yo me acuerdo las tomas feministas, por ejemplo, que había en una universidad, que necesitabas tocar un tema que tenía que ver con una situación muy delicada respecto del trato entre hombres y mujeres dentro de la universidad. Bueno, y se tomaba un medio determinado que era la visibilización de ese problema a través de la multitud de las personas. Pero cuando el medio es en la violencia, bueno, ahí cambia todo, porque el problema deja de ser eminentemente escolar y pasa a ser un problema donde la autoridad tiene los recursos que se necesitan para entrar a lidiar con aquello que termina normalmente muchas veces de forma trágica. Sí, claro. Es que yo creo que hay dos reflexiones. Es súper importante lo que tú planteas. La primera reflexión, yo diría, pensando en el contexto escolar, es que es súper importante que visibilicemos que las escuelas, y tú traes el caso de Estados Unidos, es un caso súper... O sea, sirve el mismo punto que voy a poner, ¿no? Las escuelas son parte de una sociedad. Y a veces pensamos que la escuela es un espacio como de alguna manera como impermeable a la sociedad y debería poder estar como exento de esos impactos, ¿no? Y la verdad es que no, la escuela no es impermeable, la escuela es parte de un contexto social y por lo tanto no podemos pedirle a la escuela que de alguna manera esté como ajena o aparte de todo eso que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, cuando tenemos una sociedad que en distintos ámbitos está viviendo situaciones de violencia, es muy difícil pedirle a la escuela que se abstraiga de esto, ¿no? Los profesores, las profesoras, los niños, niñas, los apoderados que llegan a las... que forman parte de la comunidad de la escuela, de alguna manera están viviendo esta situación de violencia más allá. Entonces, creo que es súper importante efectivamente mirarlo desde la escuela, pero entendiendo que es un problema que va más allá de la escuela, que no se agota en la escuela. Y el segundo punto que va muy de la mano de esto es que tanto en la escuela como en otros ámbitos de la sociedad es una reflexión interesante que es que, claro, tú levantas el tema de cuando se cree que la violencia es el camino y claramente creo que tenemos que ser súper claros en que no es el camino, o sea, no puede ser que la violencia sea la forma de encontrar de resolver los problemas, ojo, recordemos de nuevo que en octavo básico uno de cada tres niños cree eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo como escuela para enseñar aquello? Y yo creo que tanto en la escuela como en institución, ¿no? Incluso en jardines infantiles, ¿no? Jardines infantiles, escuelas, liceos, colegios, muchas veces, lamentablemente, la estrategia para responder a la violencia es más violencia. Y eso como con la fantasía, con la idea de que en el fondo esto hay que cortarlo de raíz y por lo tanto vamos a responder con medidas que se sienten como muy rápidas, pero que muchas veces replican la violencia, ¿no? Y eso es lo que hace, lo que nos muestra la evidencia es que no va a resultado. Entonces, desde la escuela la pregunta es ¿cómo abordamos esto de una forma que no sea repetir un ciclo de violencia? Ahí nosotros, es bonito, nosotros tenemos ejemplos, ponte tú, te voy a dar un ejemplo de un colegio con el cual trabajamos aquí en Santiago, que viendo cómo estaba de difícil el contexto, viendo el impacto que había en términos de la salud mental y el tema como más de bienestar socioemocional de sus estudiantes, tomó algunas medidas. Entonces, por ejemplo, ampliaron el recreo, ampliaron el recreo en tiempo para que las y los estudiantes pudieran tener más tiempo para jugar, ¿me entiendes? O sea, hicieron como espacios para que pudieran tener como otros espacios para reconstruir el vínculo. Habían algunas salas que las tenían desocupadas sin un uso específico y armaron ahí espacios con juegos de mesa, ponte tú, juegos de mesa para que los niños y niñas, digamos, se pudieran encontrar jugando con estos juegos de mesa, entendiendo también que ahí se producen muchas veces conflictos y cómo se resuelven. De alguna manera, esto tiene que ver con cómo aprendemos todas las habilidades que tienen que ver con el vivir con otros, el convivir, ¿no? Y eso es algo que se aprende. Entonces, estoy de acuerdo, cuando hay violencia hay que responder súper claramente con que esa no es la vía. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo enseñamos entonces cuál sí es la vía? Bueno, ahí hay un... Eso no se logra solamente parando la violencia y castigándola, sino que se logra enseñando otro tipo de estrategias y modelándolas también. Pues la escuela tiene que tener una cultura, una forma de relacionarse que sea de buen trato, que sea respetuosa de la diversidad, que pueda resolver los conflictos, por ejemplo, de un modo dialoguante, ¿no? que la escuela lo único que hace, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando hay un conflicto es expulsar al estudiante o como hemos visto en algunos casos, decir, este estudiante no puede volver a esta comuna. Bueno, pero ese estudiante si no está en esta comuna va a estar en otra comuna. ¿Cómo como sociedad nos hacemos cargo de enseñar, ¿no? Creo que hay una recepción que hemos mirado poco. Sí, estamos conversando con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia. Yo el punto que hago, si tú quieres, en el medio, es que el medio es tremendamente importante no solamente para una cosa puntual. Si es que tú, por ejemplo, usas los métodos violentos para conseguir cosas, ¿por qué razón no vas a usar el mismo método en otras variables? Exactamente. Dentro de tu casa, con tu polola o tu mujer o tu marido dentro del entorno de la oficina, si es que tú ves que ese método te resulta y además eventualmente es más rápido que algunos otros, ¿por qué razón vas a desecharlo, digamos? Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo y creo que ahí hay una trampa además porque muchas veces tú ves que en distintos espacios, ¿no? Las personas como que plantean como que no validan la violencia cuando es respecto a ciertos temas, pero sí la validan cuando es respecto a otros temas y yo creo que ahí tenemos que, como sociedad, ¿no? y sobre todo cuando queremos si lo miramos desde la perspectiva formativa, tenemos que ser súper consecuentes y decir la violencia no es el camino para ningún tema porque si no cuando uno dice cómo discrimina cuál tema sí cuál tema no y creo que ahí bueno, tú lo planteas en ejemplos súper concretos y ahí hay hay una reflexión que se ha venido dando en los últimos años y hay mucha claridad al respecto ahora, pero antes era parte muy de la cultura como este concepto de, por ejemplo, bueno, resolver los problemas a golpe, ¿no? O, por ejemplo, como el discurso de que, bueno, si te pegan pega de vuelta. Entonces, ahí hay un hay una reflexión que hacer que implica, bueno, cómo reconstruir, ¿no? Reconstruir como cuáles son los acuerdos sociales que tenemos pero eso implica eso toma tiempo y eso toma también una reflexión respecto a cómo nos vinculamos y cómo resolvemos los problemas y las diferencias. Entonces, claro, entre lo que tú dices, muchas veces es más lento. Es más lento. Efectivamente, toma más tiempo. Es más lento, más difícil, a veces toma más tiempo, pero yo recuerdo esa frase del comunicador y profesor Marshall McLuhan cuando decía el medio es el mensaje. cuando a ti las cosas te empiezan a salir como tú quieres porque el método que escogiste es idóneo o por lo menos te rinde resultado independientemente de si ese método es pacífico, conversar, dialogar, etcétera, bingo, lo sigue repitiendo. Pero si es que ese método es aporrear a la polola y romper las salas de clases y ahí obtienes tú lo que quieres, el método va a probablemente seguir utilizándose. Sí, claro. Los seres humanos somos personas que aprendemos mucho en esa línea. En el fondo, las cosas que nos van resultando las vamos repitiendo y ojo, que somos personas como decía hace un ratito, somos personas que aprendemos mucho, mucho a través del ejemplo. Entonces, también hay que hacer una reflexión respecto a, por ejemplo, niños, niñas que han sufrido experiencias de maltrato, la mayoría de las veces van a, o sea, yo no quiero en esto establecer una relación de causalidad, pero un niño, una niña que aprende que las cosas se solucionan a través de golpe, lo más probable es que van a repetir aquello, porque es lo que se ha aprendido. Entonces, esto también implica repensar, y eso es algo que, mira, hemos avanzado como sociedad, cómo tratamos a los niños y niñas, como sujetos de derechos y como sujetos de derechos además en el presente, no en un futuro que va a venir, sino que en el presente, y eso implica que hay que cambiar la forma de tratar también a niños y niñas muchas veces. Esto implica, es un desafío bien grande, porque muchas veces es más fácil como, es más rápido, como mantener medidas más coercitivas y más solamente punitivas, que es lo que estábamos acostumbrados, bueno, probablemente muchos de nosotros que somos mayores, ¿no? Pero eso no es efectivo, no es efectivo porque en el fondo se va repitiendo ese patrón de violencia, y pasa esto que conversamos, que se responde a la violencia con más violencia. Bueno, hay diversas explicaciones que se dan para lo que está pasando ahora, una de ellas tiene que ver con el hecho es que además estamos planetariamente de alguna manera restringidos desde hace más o menos un año y medio en términos de lo que es la pandemia, que es algo que provoca bueno, susto general, nerviosismo, los confinamientos a los seres humanos, los seres humanos son por definición, claro, seres expandibles, digamos, son transportables, se mueven, toda la historia del universo del ser humano ha sido explorar, salir, ir a buscar, romper el sentido común de la comodidad del lugar donde está ahí, y por lo tanto eso es algo que bueno, hasta que uno lo percibe en la forma por ejemplo de un confinamiento a través de una pandemia uno no se da cuenta toda la carga de tensión que hay cuando uno está obligado a quedarse en un lugar. Sí, claro, o sea, totalmente, Fernando, lo que dice, es muy verdad y de hecho en las escuelas muchas veces bueno, lo que se ve nosotros conversando con profesores, profesoras, lo que ellos nos plantean es que estos dos años con clases presenciales suspendidas muchas veces los niños y niñas estuvieron muy como como en el fondo a lo que se podía nomás, ¿no? En situaciones de mucho abandono en algunos casos, niños que estuvieron en el fondo sin mayor socialización, todas esas habilidades sociales de convivir con otros se aprenden, piensa un niño que dejó de ir al colegio un sexto básico y que volvió este año a primero medio, piensa, porque en el fondo el dos mil diecinueve también se cerró un año en una condición también un poco como distinta, hubo establecimientos que no volvieron a clase después del estallido social y entonces en el fondo tuvimos todo el dos mil veinte, el dos mil veintiuno y ahora vuelven a primero medio, son estudiantes que se tienen que reconocer, se tienen que revincular, entonces todo eso impacta totalmente y eso además en un contexto en que antes de la pandemia ya veníamos y esto le golpea muy fuerte sobre todo a las generaciones más jóvenes te diría yo con una crisis muy fuerte a propósito del tema calentamiento global una crisis de sentido ¿cuántas veces uno conversa con los jóvenes y te dicen no, yo ¿qué sentido tiene si el mundo se está acabando? Entonces hay una crisis como fuerte en términos de bueno, los desafíos que le tocan a esta generación por decirlo así los desafíos de la humanidad y los desafíos de sostener la especie en este planeta que también los tienen muy como cuestionándose cuál es el sentido de todo y eso muchas veces la escuela no ha podido incorporarlo adecuadamente con lo cual empieza un círculo como un poco vicioso de estar yendo a la escuela y sentir que la escuela me enseña cosas que no tienen nada que ver con los desafíos que nosotros como jóvenes o te estoy hablando desde la perspectiva de los jóvenes no es que yo sea joven pero los jóvenes ven como que están en otro registro entonces comienza un proceso como de desvinculación de la experiencia formativa y eso es muy complicado porque eso dificulta la construcción de vínculos Sí, mira te voy a hacer una cosa personal yo estuve preso dos veces durante la dictadura la segunda vez en la cárcel vieja de Valparaíso y ahí cohabitaban los niños que llegaban presos los jóvenes y los adultos digamos pero a mí lo que siempre me impresionó es que ¿sabes tú cómo le llamaban a la zona a la zona de de los más jóvenes que quedaban presos? como le llamaban todos si tú tenías que decir tienes que ir para allá como decías era el lastre el lastre mira qué definición más brutal era todo aquello que no resultó y que terminó siendo una una sobra inútil desechable eso es el lastre qué brutal tremendo y lo decían así ¿dónde vais? no voy al lastre a buscar cigarrillos el lastre eran los niños que habían entrado a la delincuencia muy jóvenes y que probablemente un porcentaje muy alto de ellos no iba a tener más vida que volver intermitentemente al mismo lugar claro porque también esto se junta con otra reflexión que es la reflexión de un sistema penitenciario que la verdad es que no aborda el desafío de la rehabilitación no eso no es algo que como sociedad hayamos abordado adecuadamente entonces tú ves no sé si viste Fernando o las personas que nos están escuchando hace un par de semanas en uno de los diarios el fin de semana en la prensa salieron historias desde adentro de la cárcel y había una persona que tenía alrededor de 40 años pero él decía la sociedad tiene una deuda con nosotros porque nosotros cuando éramos niños nadie nos enseñó esto tampoco yo no tenía una familia que me lo enseñara y yo viví en el fondo nadie nunca me enseñó esto y esa reflexión tenemos poco ¿cómo abordamos eso? ahora hay razones para eso quizás Alejandra una de las razones para eso y que yo se lo he escuchado decir a varios expertos en esto tanto chilenos como extranjeros que dicen que uno de los problemas mayores que tiene la rehabilitación es que tú necesitas plata y tiempo y muchas veces los distintos gobiernos no invierten en rehabilitación porque probablemente no van a poder mostrar muchos logros en el mandato que esos gobiernos tienen y dejarlos que aplaudan ese tipo de logro gobiernos que van a ser futuros no es del interés inmediato y además eso cuesta plata además eso cuesta plata totalmente pero ahí está el desafío como sociedad porque en el fondo algo en el fondo ¿qué nos muestra como sociedad en esta idea de que para criar un niño o una niña se necesita una ciudad completa o una villa como dice el dicho que algo no estamos haciendo bien que no estamos pudiendo dar cuenta de cómo formar a esas nuevas generaciones entonces esto es algo que tenemos que abordar y yo creo que bueno lo que nosotros hemos visto como Educación 2020 es que esto implica cambiar un poco pensando desde la educación qué podemos hacer eso implica cambiar y atreverse cómo innovar en muchas de las formas en que la escuela está organizada y eso se puede se puede hacer hay experiencias muy bonitas muy potentes de escuelas que están haciendo innovación que están reconstruyendo los vínculos y tú ves cómo eso cambia o sea se puede el punto es que requiere un gran esfuerzo nosotros creemos que hay ciertas cosas más estructurales que hacer para eso para que esto pueda ser no el esfuerzo de uno o dos como equipos directivos y de docentes súper comprometidos que efectivamente lo pueden hacer sino que que sea más latónica que sea más latónica a nivel país sí bueno queremos agradecer a Alejandra Arratia directora ejecutiva de Educación 2020 por este contacto con Combinación Clave que te vaya muy bien Alejandra muchas gracias Fernando saludos para ti y para todos quienes nos escuchan saludos para ti